Bueno, vamos por el tema brasilero. Bueno, por lo menos nos invitamos. Él no vive aquí y ha venido en esta ocasión para tocar con nosotros. Para nosotros es una gran suerte actuar con él. ¿Temos un escribo? ¿Me empiezas tú? No, no. No, no. No, no. Diz. ¿Me empiezas tú? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!